El Barça la saca en Vialcic. Tras conquistar el domingo la Copa del Rey en Madrid, el lunes tocó descanso. El martes, los chicos de Pesic regresaron al trabajo con un solo objetivo en mente, la Euroliga y el duelo de este jueves en el Palau, 21. Ante el Kirol Bresconi. Y más esta semana en la que la Liga Endesa se para por las ventanas vivo. Los de Pesic defienden la quinta posición, 13 victorias, con una de ventaja, más básquet a brillo, sobre el Olimpiador. Pero sin perder de vista la cuarta plaza, última que otorgaría el factor cancha en los play-off, en poder del Anadolu Efes, 14. Los turcos, recordemos, deben recibir a los azulgranas en Estambul. Enfrente, el Vasconi aún sin Grein Yarny Sengelia pero sí con Garino y Sede Kerskis llega también con la obligación de olvidar los efectos en este caso frustrantes de la Copa del Rey en la que cayeron a las primeras de cambio frente al Divina Juventud. Actualizar más 08 y 11 Buenas noches. Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del Barça-Lasa, Kirol Bresconi de Euroliga. Cargarnos.